¡Déngase ahí, por favor! Cúbreme, Ponche. ¿Hola? Muñeco, ¿tienes idea de la velocidad a la que iba? No lo sé, siempre voy así. Oh, mira, cuando desciendas una cuesta, mantente a la derecha, ¿entiendes? Sí. 15-7, oficial Poncharello 6, Adam B. Ponch, no vas a creer esto, pero tu camión BH4772 acaba de pasar rumbo al sur de la de San Diego. Dime tu 10-20. ¿Cuál es? Bien, estamos en Sunset, nos seguiremos. No olvides lo que te dije. Está bien. Adiós, amiguito. ¿Quieres un poco? Después, déjame conducir, Herc. Aquí,公, ¿qué pasa? Vamos a probar. Acá, usted está mal. No, va a hacer una buena cerveza. No, va a hacer una buena cerveza. No, va a hacer una cerveza, pero no hay otra vez. ¡Viene un oficial pronto! ¡Vámonos! Hola, oficial. ¿Cuál parece ser el problema, eh? Su permiso de conducir y su tarjeta de circulación. Sí, señor. Los tengo aquí. ¿Por qué no se detuvo cuando me vio? Y sé que me vio. Creí que iba tras ese deportivo. No lo vio. Iba a cien fácilmente. ¿Cuál es el problema? Una infección por cerveza, para empezar. Puedo decirle de qué marca era, si le interesa. Dios mío. Está bien, iremos a eso, pero después, ahora bajen. Venga. Y quédese ahí. Ya recibí los datos de la matrícula y hay algo muy raro. Dieter tiene razón y se equivoca. Escucha, todo está listo. Solamente tienes que oprimir ese botón de ahí. Está bien. La matrícula corresponde a un camión porta autos. ¿Ves tú un porta autos? Yo no veo ningún porta autos. Ah, aquí la prueba. Sí, pero hay algo raro con este número de registro, Poncha. Mira. Llamaré a la central.